De acuerdo de Cleopatra, miren el parecido de Adina Boluarte, te metes cinco botellas de yonke con tu tío Oscurima y la ves igualita o no, esto no es Agatha Liz, no es cierto, miren la cantidad aquí que tiene el Rolex en la mano izquierda, tiene un par de anillitos de fantasía de cuando era misia, Después de todo el entramado y la novela alrededor del Rolex, mejor dicho, los Rolex de la presidente Edina Boluarte, que desencadenó que se tiren abajo la puerta de su casa para allanarla, Por consecuencia tuvo que dar un mensaje a la nación con sus costosas joyas en los brazos. En adelante iré, a lo de adelante iré, a lo de que aquel abogado, que aquel abogado, vive el Perú, muchas gracias, cállese señora. Sin embargo, el controversial periodista Phillips Batters reaccionó a los memes que surgieron en redes sociales alrededor de la ostentación de riqueza por parte de la presidenta y su falta de tacto al presentarse en público. Dije, otra vez ir a combater para volver a hablar de los roles, ya estoy harto de los roles, ya no quiero nada bamba en mi vida. Pero dije, ¿qué hacemos? Y me percaté la cantidad de memes al respecto de todos estos desaguisados. Entonces me comunica un Johnny Stacy más delgado, que no le gusta el chisme, ¿no es cierto? Con Milagritos Mejía, que deteste el chisme, con Lucerito Vera, que no le gusta el chisme, y por supuesto con todas las porteras de PBO, que para nada de chisme, Analex nunca en su vida ha emitido chisme alguno, Miriam Menos y Maricielo, que acaba de llegar, está en el cielo. Y me mandaron unos 800 memes, ¿no es cierto? El hecho es que urgente, urgente, vendo por viaje casi nueva, precio inbox, el Rolex Datejust. Ahí está, el bling bling, estamos hablando de la abuela de Daddy Yankee, ¿no es cierto? Es Dina Boluarte. Pero por supuesto, Quique Montenegro dijo, yo también quiero ser. Se consiguió su Rolex Bamba y se siente presidente del Perú, Quique Montenegro, como el sonso este ratito sin nero. Acá tuvimos a la talía de conchucos, porque miren el cambio, ¿no? Quique Montenegro duda que esta haya sido la foto de la fiesta de pre-pre-prom de Dina Boluarte. Porque no solamente se ha vuelto rubia, se ha vuelto flaca, tiene los ojos claros, sino tiene su Datejust Full Diamonds. ¿Qué? Comprado en la casa Héctor Banquero, Quique Montenegro, hay que ser puntuala, no ha sido del todo veraz con Mila Ron Leiva. Porque Casa Banquero tiene una en Miraflores, otra en el Yokey Plaza y hay una en Chalhuanca. Porque ahí se compró Dina Boluarte el Rolex Datejust, Chalhuanca Clocks Watches, ahí está. Pero cuando uno ve y habla de Charlton Heston y ve películas épicas de la MGM, de la Metro Goldwyn Mayer, ¿te acuerdas, Clique, de Cleopatra? ¿Te acuerdas de Cleopatra? Mira, miren el parecido a Dina Boluarte, ¿no? ¿Se parece o no se parece Elizabeth Taylor a Cleopatra, Quique? ¿Te metes cinco botellas de yonque con tu tío Oscurima y la ves igualita o no? Se ríe Quique Montenegro, siempre maledicente. Por si acaso ha venido con una computadora para explicarme el programa de ayer de Hilario Leiva, y le falta un mapa y un Google. Y vemos en este momento a quien fuera, yo no sabía esta vaina, yo no sabía que Dina Boluarte era la madrina de Son Tentación, Quique Bravo Prado. Siendo Son Tentación la orquesta de Yajaira. Entonces, él, ella, espero que hoy no haga la gran Yajaira. Esto es premonitorio, Quique. Porque este podría ser la salida, ¿no es cierto?, de la Presidenta de la República el día de hoy de la Fiscalía. Yajaira, ahí está Dina Yajaira. Por supuesto, yo espero, porque yo lo conozco a Julio César Uribe desde que era chiquito. Y Julio César Uribe es picarón, lo que ustedes quieran, pero es un hombre, por favor, Julio César, respeta tu casa. No me vas a venir a mí a decir, Julio César, que tú eres el sugar daddy de Dina Boluarte. Eso no lo hace a tu señor esposa, por favor, yo la conozco, es una buena mamá, Julio César. ¿Tú te imaginas a Julio César, Quique Bravo, con su bling bling, entrando a Palacio de Gobierno en la nocturnidad? Julio César, métete con zambo, métete con negro, pero no te metas con Dina Boluarte. Ya. Pero por supuesto la gente pensó que es Agatalis, no, no es Agatalis, no es cierto. Es la mano poderosa, nada más y nada menos que de Dina Boluarte. Mire la cantidad aquí que tiene el Rolex en la mano izquierda. Tiene un par de anillitos de fantasía de cuando era misia, pero en la mano derecha, Quique, tiene una tremenda, un dúo de diamantes. Esa es una, esa es una, no es, esa no es la cartier. Hay otra más que es la cartier. Esa es una, es una, es casi una, una, ¿cómo les explico? La vangue, la vangue, la vangue, la vangue. La vangue, la vangue, la vangue. La vangue, la vangue, se sabe todas las, se conoce hasta los calzones de Dina Boluarte. Pero a falta de Julio César Uribe, no me digan a mí, no me digan por favor que Mario Baracu se volvió beneco. No es cierto. Este quién es Mario Baracu, puede ser uno de los sugar daddies, Quique Bravo. ¿Te acuerdas de Mario Baracu de 18? ¿O es un beneco, Quique, que acá raquetea en Parinacocha con Isabel la Católica? Se ríe. Montenegro sigue buscando información con respecto al programa de ayer de Milagro Leiva. Terminé con un dolor de cuello, no se pueden creer. Pero si a usted le duele el cuello, se puede poner hielo. ¿Cierto? Quique, acá está la mano del fujimorismo en el complot contra Dina Boluarte. Y voy a explicar por qué. Estamos pasando una etapa de harto calor. Por favor, retroceden al último meme, nadie les ha dicho que se muevan. Vamos a vincular al fujimorismo con el complot de Dina Boluarte. Resulta que había, no me cambien las cosas, déjelo ahí. Había un gran calor. Entonces Dina Boluarte fue a comprar hielo. Pero recordemos que Dina Boluarte se ha hecho una serie de liposucciones, abducciones y reducciones de cintura. Entonces dijo, tengo que seguir conservando la cintura. Mientras que compraba hielo, le compró falta de calidad. Falta fuerte de calidad. ¿Quién? Quique Bravo Prado. ¿Quién es el rey de la falta? El rey del complot. ¿Dónde está la mano de Alberto Fujimori en esto? Absalom Vázquez, pues hermano. La palta fuerte de Absalom Vázquez fue el motivo por el cual estaba por ahí nada más y nada menos que Kenji Fujimori. Y como Kenji Fujimori no le ha ligado vender huevos, no le ha ligado vender naranjas, como ha fracasado vendiendo Oriflame, él le vendió el Rolex. ¿Y de quién era el Rolex, Quique Bravo Prado? ¿De dónde Kenji Fujimori, que es ahí, es sobrino de Absalom Vázquez que vende paltas y se recrusea vendiendo hielo, va a tener Kenji, por Dios santo, un Rolex? Muy sencillo. Quique, ese Rolex fue comprado, y ya lo ha dicho el doctor banquero, no fue comprado en Estados Unidos, no fue comprado en Europa. Quique Bravo, ¿dónde fue comprado el Rolex? Elemental, en Tokio, Japón. El Rolex, es un Rolex firme comprado en Tokio, Japón. ¿Quién lo compró? Alberto Fujimori. Quique Bravo Prado, tú que eres un antifujimorista rabioso, hoy que es día 5 de abril, ¿a quién Fujimori le compraría un Rolex en Tokio, avenida Ginza? La segunda venida más cara del mundo después de Madison Gaby, la tercera después de la Hussan Ore. Fujimori le compra, no ha escuchado las efemérides, hoy día 5 de abril. Le ha comprado en Ginza un reloj, ¿a quién, Quique Bravo Prado? ¿A quién? ¿A quién Fujimori le compraría un Rolex? ¿A la difunta mamá de Kenji? No, porque estaban bronquiaos. ¿A quién? ¿A Sachi? No, pues Sachi. Sachi tiene a Mark Koenig. ¿Le va a comprar a Keiko si Keiko tiene el sonzonazo que hace en TikToks? No. ¿Cómo se llama el panfilo que hace en TikToks? Mark Villanella. Señores, el Rolex lo compró Fujimori en Ginza para Satomi Kataoka. Y ha terminado en la mano de Dina Boluarte. Como agradecimiento por la liberación de Fujimori. ¿Qué te parece? Próximo, Romina Mela, en el próximo reportaje de IDL Reporteros. ¿Han entendido toda la confoblación de memes? ¿Estamos de acuerdo en ello? Muy bien. Mucho se rumorea que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Skorima, le regaló unos de los relojes Rolex a Dina Boluarte y después ésta le entregó millones para obras en Ayacucho. Solo contamos con 22 millones de soles. Nos falta 60 milloncitos nomás. Y antes de esto, salió el presidente. Si se dio de esta forma, es grave. No hay regalos desinteresados, es soborno, prebendas. Otros dicen que Skorima estuvo cortejando a Dina con esos costosos regalos. Pero la señorita que ven en la foto es Susan Montes, actual pareja del gobernador. ¿Alguien cree que Skorima deja a la joven por Dina Boluarte? Nadie cree esa historia. Lo que sí es 100% confirmado para tristeza de los zurdos y caviares, Dina Boluarte no va a renunciar ya que la vacancia presidencial que presentaron en su contra no prosperó. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la presidenta de la república. Señor regator, siguiente tema. Para la próxima será. Así que, Marcos y Fuentes, que tiene una cara que no ha tocado una teta en su vida, en vano vino a Lima para presenciar el supuesto arresto o renuncia de Boluarte, ya puedes regresar a España para desde allá seguir pidiendo limosnas y yapes a sus borregos. Perdón, seguidores. Tienes que decirme, Ocran sabe que me muero. Ocran sabe. Sabe chupar pizza. Y tú qué piensas, este fue el fin del Rolex Gaito, esta novela tiene más capítulos, te leo debajo en los comentarios.